de las familias, padres de familia, tutores, los jóvenes, tomen en cuenta cuáles son los valores en los jóvenes, de qué manera se estará trabajando, ya que se está lanzando una importante campaña, específicamente que está dirigida no solamente a los jóvenes, sino también a las familias. Para ello quiero presentar a Sabino Mendoza, quien es el coordinador general de Secretaría de Coordinación del CONALTED que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, agradecer al canal. Evidentemente estamos llevándonos una campaña desde el año pasado, una campaña que está dirigida especialmente a la familia, a los padres de familia, también a los jóvenes en este caso, sobre la prevención al consumo de drogas. Esta campaña también, digamos, tiene una alianza muy importante entre público-privada, en el cual, digamos, tenemos resultados muy importantes hasta la fecha, porque son alianzas de instituciones muy importantes en el país, empresas públicas y privadas, donde se han involucrado de manera sin condiciones, como se dice, ¿no?, para poder, digamos, apoyar esta campaña. Y con ALTED en coordinación, que también viene trabajando de la mano con el Ministerio de Gobierno, desde el año pasado ya se está lanzando esta campaña. Ha tenido buenos resultados hasta el momento. ¿Cuáles han sido los resultados en la gestión 2018 y de qué manera se estará trabajando durante esta gestión, este 2019? ¿Cómo se trabajará específicamente con los jóvenes? Que está dirigido a ellos, ¿no?, pero también a trabajar con las familias. Exactamente. Mira, el año pasado nosotros firmamos alrededor de 34 alianzas, ¿no? Entre ellas, digamos, empresas privadas de Santa Cruz, ¿no? También, digamos, con empresas públicas acá en La Paz, también privadas, donde si podemos mencionar, por ejemplo, son empresas importantes, le vamos a decir, porque es bueno mencionar, ¿no?, quienes están involucrados en esta... ¿Quiénes apoyan también? ¿Quiénes apoyan prácticamente, no? O sea, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, por ejemplo, se ha firmado con Agronat, con Banco Unión, con Cadipaz, con el Club de Stronger, ¿no?, con la Cámara Nacional de Aduanas de Despachantes, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, es, bueno, es una organización, pero su apoyo es muy importante, del cual también vamos a desarrollar este tema. Bueno, son varias las empresas que están sumadas. Son varias las empresas acá en La Paz, ¿no? Y en Santa Cruz, lo interesante, por ejemplo, es la granja avícola Sofía, las farmacias Chávez a nivel nacional, fundación cooperativa CRE, que es una empresa de electricidad, farmacias cooperativas Farmacorp, está la inmobiliaria Suriel, Asociación Civil Deportivo Plareas del Urubó, cooperativas de servicios públicos de Zahuapac, Universidad Tecnológica Privada Santa Cruz, Sociedad Anónima, Tepsa, Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz, Cotas, Asociación de Productores Olaginosas de Trigo, ANAPO, Cámara Departamental de Pequeña Industria de Santa Cruz, Kimberly, Ferroviaria Oriental. Son estas 34 empresas que se han sumado a esta campaña, ¿no? Una campaña que, como le decía, está dirigida a los jóvenes, también a los padres de familia. Con las empresas que se han firmado, realmente hemos tenido una socialización de esta información bien importante en todo sentido. O sea, los materiales que nosotros hemos producido, porque también es parte de eso del convenio, por ejemplo, estos bípticos que tienen mensajes, ¿no? Mensajes, obviamente, ya en el marco, digamos, de los estándares internacionales que las Naciones Unidas también nos ayudan en este tema, en los mensajes, cómo debería dirigirse la población, tanto a la juventud, tanto también a los padres de familia. Claro, ¿cuál es el aporte de estas empresas en esta alianza? Exacto. Entonces, se han distribuido estos materiales alrededor de casi 100 mil bípticos en todo el país. Además, esto, sí, exactamente. ¿Uno? Sí, 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 claro que sí. También, digamos, las mismas empresas, algunos han pagado estos cuñas, ¿no?, en diferentes radios, televisión, etc., para poder socializar estos materiales, ¿no? También, digamos, estos materiales, o sea, son materiales distintos, ¿no?, o sea, en circuitos cerrados, los mensajes que se han ido pasando en aeropuertos, en oficinas públicas, privadas, en TEL, en las farmacias. O sea, es una campaña, o sea, con el apoyo con estas instituciones, de verdad, yo quiero agradecer a ellos porque ellos, hay un aporte muy interesante. Exacto, justamente eso le quería decir, es importante el aporte de estas 34 empresas, estas alianzas que se han hecho a nivel nacional, porque también forman parte fundamental, ¿no?, de nuestra sociedad, quienes tienen que informar mediante este tipo de mensajes, por ejemplo, este que dice, crecer en un ambiente armónico, con amor y disciplina, aleja a tus hijos del consumo de drogas, es importante. Exacto. Difundir este tipo de mensajes que son precisos, que son mensajes concretos, mensajes que se van dando a través de estas diferentes empresas en todo el país. Exacto. Y es un aporte importante a través de las redes sociales, además, que ese es un peligro también para los jóvenes. Muchas veces no sabemos el riesgo que hay en las redes sociales y es fundamental el trabajo de las empresas, por ejemplo, con padres de familia, con la institución, con Altín, también con el Ministerio de Gobierno que vienen realizando, porque es un trabajo conjunto, que va de la mano, para poder ayudar a los jóvenes. Exactamente. Justamente, estos 34 alianzas lo firmó el señor ministro, doctor Romero, y además, estos mensajes que en este momento lo estamos viendo, se ha hecho a firmar con la Confederación Chóferes de Bolivia. En La Paz, solamente en La Paz, lo que me decía la Confederación, de estos, se van a plegar dentro, al interior de minibuses, estos mensajes. Estamos hablando más o menos de 120 mil asociados. Entonces, todos los minibuses, ¿no?, de diferentes sindicatos, a través de la Confederación, estos mensajes van a estar dentro, al interior de los minibuses. Este otro mensaje. Los niños, niñas y adolescentes que crecen en un ambiente familiar armónico y con amor, disciplina, tienen menor riesgo de caer en el consumo de drogas. Totalmente. La comunicación también en una familia es fundamental. También se aborda este tema en estos talleres, en esta socialización que se está realizando, para que, está dirigido a los jóvenes, pero también jóvenes y padres de familia. Totalmente. ¿No? ¿Se aborda este tipo de mensajes, este tipo de temas también? Sí, porque el, bueno, el núcleo, digamos, de la, de la sociedad, del Estado, es la familia. Claro. La familia. Los padres de familia, bueno, incluyo yo, ¿no?, somos responsables de nuestros hijos. Y es tan importante hablar con nuestros hijos, conversar con nuestros hijos, entender su problema de nuestros hijos. Es muy importante. Sí. Es muy importante. Nosotros vemos como padres, como crecen nuestros hijos, ¿no?, sabemos sus problemas, tenemos que saberlo. Yo creo que el trabajo, sí, es muy importante, porque también el padre, sin el trabajo no estaríamos, digamos, donde estamos. Entonces, pero hay que combinarla. Yo creo que es bien difícil, no es tan fácil también ser un padre de familia. Claro, uno no tiene un manual. Claro, no hay un manual, no hay, digamos, una metodología como hacer, no sé, sino es, por eso es bien importante fortalecer. Se aprende día a día. Día a día. Los lazos familiares es bien importante. Y los hijos, cómo entender a nuestros padres, ¿no? Entonces, por eso, digamos, esta campaña está dirigida, básicamente, digamos, a fortalecer los lazos familiares, ¿no?, porque finalmente, digamos, queremos una sociedad realmente fuerte, ¿no?, una sociedad que realmente responda porque el Estado es como una casa grande, como se dice, ¿no? Entonces, al interior necesitamos empujar este Estado en una sociedad bien organizada. Ahora, al momento que se ha lanzado esta campaña, se ha pensado, ¿no?, específicamente en estos puntos, puntos débiles para los jóvenes, como fortalecer la comunicación entre los padres de familia y los jóvenes, tomando en cuenta los peligros que existen hoy en día, también mediante la tecnología, el uso de redes sociales, el celular, entre varios aspectos. ¿Cuáles son los puntos más débiles que se han podido identificar en los jóvenes, en los adolescentes? Mira, nosotros tenemos a través de una unidad, bueno, dos compañeros que trabajan con talleres de movimientos sociales. O sea, hemos llevado durante 2016, 17, 18, obviamente esto es también con el apoyo de la Unión Europea, talleres en los nueve departamentos, con alcaldes, con organizaciones civiles, con juntas vecinales, con todas las organizaciones, instituciones del país. No tengo exactamente el número ahorita de cuántos talleres, pero hemos llegado alrededor de unos 7 mil, 8 mil dirigentes sociales. Es un número considerable. Sí, entonces, y ahí salen varios temas, varios temas. O sea, también, digamos, la misma sociedad civil se cuestiona, dice, como padre de familia, ¿en qué estoy fallando con los hijos? ¿Por qué los hijos en este último tiempo a veces, algunos son rebeldes con sus propios padres? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, yo estuve, por ejemplo, en un taller en Guanuni, por ejemplo, en un municipio muy importante minero, y ahí algunos me comentaban en el taller, me decían, obviamente, o sea, con el tema del trabajo, el padre de familia está dedicado a su trabajo y a veces tiene todo el hijo. O sea, no quiero decir que es rico, pero tiene todas las condiciones de vivir. El cariño, la comprensión. La comprensión, etcétera, pero lo que a veces estamos fallando es en la orientación misma en ese tema, pero a veces por solucionar algunos problemas de nuestros hijos que no queremos escuchar o queremos escuchar, por ejemplo, este celular, por ejemplo, que es, antes, yo siempre pongo un ejemplo en este tema, el celular hace 10, 15 años tener, era un lujo, un privilegio, un privilegio, porque, y además no había en este celular ni Facebook, ni Twitter, no había estas plataformas que ahora existen, eran unos celulares como ladrillos, como dicen. Claro, los grandes. Los grandes, entonces no había Messenger, pero hoy en día uno puede acceder a este celular fácilmente, puede conectarse con esas plataformas importantes como las redes sociales, pero no sabemos qué mensajes están recibiendo nuestros hijos, ¿no? Pero a veces como solución, como padres, un celular les regalamos, por ejemplo, quizás de, yo no conozco mucho del celular del avance, si es el de la última tecnología o no. El último modelo. El último modelo, etcétera, pero a veces como solución damos eso para poder, sí es, pero estamos cometiendo a veces un error también. No orientamos cómo debían manejarse estos dispositivos que son muy importantes de comunicación, etcétera. Entonces, son cosas que de estos talleres ha ido saliendo, digamos, varias críticas y autocríticas, ¿no? Y también hay una especie de valoración, por ejemplo, y ahí un poco, creo, la policía, por ejemplo, está haciendo una tarea importante con la mochila segura, por ejemplo. Bueno, en algunos, varios talleres, por ejemplo, valoran este trabajo que está haciendo la policía. Pero las juntas vecinales, los padres de familia, como decía, también ellos decían, ¿qué talleres estamos llevando? ¿Qué clase de batidas estamos haciendo en nuestros barrios? En unidades educativas. Exacto, ¿no? Porque cerca de una unidad educativa existe, digamos, una venta de, o sea, de alcohol. ¿Por qué debería estar cerca de la unidad educativa? Ya está prohibido. Está prohibido. Entonces, toda esta clase de críticas ha habido también dentro de estas críticas y autocríticas dentro de estos talleres y fruto de esto nace esta clase de mensajes, ¿no? O sea, no está solamente porque en el área de comunicación, digamos, se le ha ocurrido, digamos, hacerle los mensajes y vamos a llevarlo. Estos mensajes nacen justamente por todas estas opiniones que han nacido dentro de estos talleres. Entonces, es bien importante, ¿no?, escuchar a la gente y conocer sus problemas también a nivel de este estilo. Y fortalecer la comunicación entre los padres de familia y los hijos. Quiero agradecerle el tiempo. Es un punto importante el que hemos abordado esta campaña que ya empezó desde el 2018, que van a continuar, que se estará fortaleciendo. Además, este 2019 son 34 instituciones, las cuales están aliadas, ¿no?, para poder continuar con este trabajo que hasta el momento ha sido positivo, ha sido muy destacado. Se han sumado no solamente instituciones públicas, instituciones privadas, el trabajo de la policía, del CONALTIP también, el Ministerio de Gobierno, para poder orientar a los jóvenes y a los padres de familia y que exista mayor comunicación, evitar que caigan en drogas, prevenir sobre los peligros que existen en las redes sociales. Son algunos de los aspectos que se han estado abordando hasta el momento en diferentes talleres, en unidades educativas. Y usted también puede participar. Súmese a esta importante campaña, la cual ha sido denominada Decide Prevenir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Sí. Lorena, y bueno, yo pedir a través de los medios de comunicación, del medio de comunicación es muy importante, a sumarse a esta campaña, porque es una tarea de todos, ¿no? Invitar también al medio de comunicación, en este caso, poder sumarnos de manera conjunta. El tema de prevención siempre nos tiene que preocupar. La prevención es un, como decir, un instrumento muy importante en todo aspecto. Entonces, si yo llamo a las instituciones, público-privadas en este caso, a seguir sumando esfuerzos en este tema, para poder que este año, que sea mucho más, llegamos a mucho más personas. No, digamos, ahorita tenemos un dato que es alrededor de 5 o 6 millones de personas que se han llegado en esta campaña, de acuerdo a nuestros datos, pero queremos llegar mucho más. Que la prevención esté en todos sitios, ¿no? Para poder, digamos, no caer en estos delitos. Y sabemos que va a ser así. Las puertas de Aviala Televisión siempre estarán abiertas para poder difundir este tipo de actividades y campañas. Una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Y que sea un exitoso 2019. Gracias, Lorena, igualmente. Quiero cerrar con este mensaje. Presta atención, escuche. Los padres deben pasar por lo menos dos horas diarias con sus hijos, realizando cualquier actividad. El tiempo con nuestros hijos fortalece los vínculos familiares y aleja de las drogas. Cierro con este mensaje. Usted también súmese a esta campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!